Hey, Messi, ya sabes, no, me ladran, que me dan, que me ganan, pero para mí que no les da la nota. Yo no voy a parar, pa' que me expliquen un par, se van a cansar de quitarme basta. Vayan a mí que se quieren matar, porque voy a sonar y a su bebé les encanta. Y al MD ahora me giran unas cuantas, hey, no me mallean, nunca me gusta si yo siento el mismo stop. Y que como yo hago pa' partir todos los ritmos, papito, te tengo el ton. No sé cómo comparan, mi rima se dispara en tu cara y no acabas, buscabas flow en mi tema, nena. Como pedir arena en el beso de esa hora, ya todos lo ven. Si Dios quiere, van a sobrar el billete de exchange, en un par de años mima y vive bien. Y hay para beber, para fumar también, si quieres joder, vacilar y prender. Ya lo saben, lo escucharon bien, haciendo ruido, te digo, recién le pegué. Pero me cuido contigo, no me pueden ver, no, no. Cuando te fuiste, a mí me dolió, a las mujeres tengo más de dos que la mamá. El corazón es de la mamá y de alguna traigora que ni me ama. Me decían, ya saben, no, los que salimos de abajo no tienen freno. Imagina que estoy agarrando vuelo y yo no paro, no paro hasta el cielo. Ay, when I'm the moon, gracias mami, por esta virtud, gracias papi. Yo rezo a Jesús, me llenarí, eso es coming soon. Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista.